Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me he hecho a la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo que me ha llegado este bolsón con cositas de la web china de Joints. Así que si no te quieres perder ropita supermona de otoño, que está en tendencia a colores, modas y cositas que se van a llevar este otoño, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! 6, 7 prendas, me ha gustado todo, todo. Así que no puedo decir nada malo, la calidad muy buena y tengo un código de descuento, que os lo voy a dejar por pantalla y toda la ropa que aparezca en el vídeo y el código también lo voy a dejar por la cajita de información. Y es Influ, en mayúscula todo, Influ 15 para el 15% de descuento, sin un mínimo de compra. Influ 20 con un 20% de descuento a partir de 65 dólares, porque aparecen dólares, pero si le dais a euros pues serán unos 50 euros, euros siempre son un poco menos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a enseñar la ropita y a vaciarlo todo. ¿Y qué me ha llegado? Pues me han llegado vestiditos, me han llegado jerseys y me ha llegado un bolso, que el bolso me encanta porque ahora lo enseñaré. Lo primero que me... bueno, viene todo así en sus bolsas, de esta marca, de Joints, tardó poquito en venir, yo lo pedí y a las 10-12 días, más o menos, en 10-12 días me llegó la ropa. No es ropa de embarazada, os digo que es ropa normal, pero yo me he cogido cortes y formas, vestiditos sueltos, para que yo con la barriga pues me sirva, pero no es ropa de embarazada, es todo ropa normal, ¿vale? Este jersey pues me he cogido la talla L, que es un poquito más grande, y mirad qué bonito es, qué colores tiene. Mirad, este estaba en tonos azulitos, y creo que verde es como militar, pero yo me lo quise coger en tonos marrón, porque así con rayitas marrón creo que no tengo ninguno. Es pues como de canalé o... es gordito, pero no llega a ser agobiante, y es de estos que tienen como caladitos, que te tienes que poner una básica debajo, vamos. O ahora para el otoño, que no llega a ser todavía, frío, frío, pues te lo puedes poner, te quita la rasquita, y va con un vaquero, va genial, con tus botines o con zapatillas, pues va cómoda a gusto para el día a día, para trabajar, para ir a estudiar, o para hacer la compra, para lo que es, para el día a día, para darle trote, me parece que está genial. Os voy a poner todos los precios linkeados, y pues mirad que es muy bonito, ahora me lo veréis puesto, cuello redondo, la manguita así larga, y me cogió la talla L, pues para que me dé un poco para la barriga, para que me dé un poquito de soltura para la barriga. De todas formas, a mí los jerseys de invierno o Versailles me encantan, me encantan ahí, pegadita de abajo, vaquero pitillo, alto detalle, ceñío con un cinturón, cuando no tenía barriga de embarazada, cuando tenía mi cinturilla, pues con un cinturón bien apretado, y encima mi jersey o Versailles remetidito, y lleva un look comodísimo, y va muy guapa, pero en la parte de arriba me gusta llevar lanchita. Así que si no hubiese tenido barriga, también quizás me hubiese pedido una L, porque me gustan los jerseys de invierno, llevarlos así, me gustan muchísimo, a este le doy un 10, porque la verdad es que de calidad me gusta, me gusta como queda, me gusta el diseño, me gusta todo. Siguiente jersey, este lo que, lo que, la pega que le voy a poner, pero es culpa mía, es el color, porque yo creo que había en varios colores, y o en la página web lo aprecié de un color diferente, o no lo sé, pero es un marrón, pues es un marrón normal, básico, no es marrón. Este es talla M, yo me guié por la tabla de talla S, como vi que era un poco más pequeño, pues me lo pedí L, un poco más grande. Este, como veía que venía bien de tamaño, pues me pedí una M, que es la que yo tengo, porque la barriga me va a entrar igual, me va a quedar bien, y si me hubiese pedido una talla más, yo hubiese parecido un saco de patatas. Este que me lo tenía que haber pedido en otro colorcito, porque el color no me acaba de, no sé, como tan liso, tan color marrón, como que no me veo. Bueno, pues eso, quitadito, no tiene tampoco, no se le ve mucha gracia, pero puesto queda genial, hace la telita así como caíta, y me lo cogí así cruzado, porque para la barriga me da de sí todo lo que quiera. Y te lo puedes poner con un ton lencero, con una básica normal rectita, o sin nada, porque el escote hace en pico, pero te lo puedes poner sin nada si no quieres. Y queda genial, con unos vaqueritos queda genial. Ahora me lo estaréis viendo puesto por pantalla, pero a este también le doy un 10, la calidad me gusta mucho. Esperemos que no le salgan bolillas, pero mira, es que hasta los de Zara de 40 euros, al final le salen bolillas. Así que ya no digo nada de las bolillas, porque es que ni del chino, ni de la tienda más cara. Así que me gusta muchísimo, a lo mejor podía haber cogido otro colorcito, porque en la web yo lo vi como más marroncito, otro tipo de marrón, pero no me desagrada, porque queda puesto muy, muy, muy mono. Siguiente prendita, esto creo que es un vestido. Bueno, el color verde militar, los marrones que estáis viendo, y los siguientes colores que veis sacando, esto se lleva temporada tras temporada, todos los otoños, son colores súper otoñales. Este vestidito es la talla L, este me lo cogí talla L por la barriga, una M me hubiese quedado también bien, porque, a ver, no me lo veo grande excesivamente, porque te lo puedes atar con una cuerdecita, pero que una M me hubiese servido igualmente. En la manga se la puedes dejar larga, o se la puedes recoger con este gancho, y el cuellito es en V. Y luego, pues es un vestido normal, que ya os digo que yo me lo veo un poco grande, porque lo veo larguito y eso, que yo soy alta, y mirad qué anchura tiene, pero como esto te lo riza a la cintura, pues te lo recoge, y yo lo que hago es que me dejo tela por encima del nudo, me dejo telita, me recoge la barriga, y no me queda como tan largo o no se me ve tan grande. La calidad de la tela es buenísima, tiene una caída excelente, perdóname que está arrugado, y por dentro va forradito para que no se transparente nada. Pero ya os digo que la telita de la tela es como un... es que no sé qué tipo de tela es, pero muy suave, de camisa, finita, con sueltecita, con caída, que esto planchado tiene que quedar precioso. Me lo estáis viendo también puesto, pero la calidad le doy un 10. Un 10 me ha gustado mucho, ya os digo que todas las ropas estas nada es de embarazada, es simplemente, pues que yo me lo cogí pensando en mi barriga, pues cositas que me fuesen útiles. Esto, yo creo recordar que en el camión de la mudanza tengo uno, sí, así no es porque es muy entalladito, pero es verde militar, es media manga, y es cortito, y me lo pongo todos los otoños con mis botines color camel de fleco. Queda genial el look, si encuentro alguna foto os pondré por aquí, pero este tipo de vestido queda súper bonito, y sé que lo he utilizado un montón, un montón, un montón. Siguiente cosita, tono vino, burdeo, como vosotros lo queráis llamar, también súper tendencia en otoño-invierno, porque es un tono muy cálido, como muy cálido, esto yo por ejemplo, este tono en primavera o en verano, bueno, te lo puedes poner, pero los veo estos colores como muy otoñales. Es precioso, queda espectacular, bueno, deciros que tiene este cordoncito, que ahora os diré dónde va, y es de manga completamente larga, es un tejido de, como de punto, no sé si enfoca ahí, como de punto, con la manga más ajustada, luego manga de murciélago, por detrás lleva esto, que es un punto para que no se te caigan los hombros, porque si no sería el vestido imponible, la falda se ve muy bonita, eso te lo agarra, y por delante lleva eso como flojito, para que se te vea el escote, pero queda como con tela, que sobra, ahora me lo vais a estar viendo de todas formas, y luego la falda no queda ajustada, ajustada, queda sueltecita, este me cogió, ¿qué talla me cogió? La M, mi talla, porque se veía sueltecito, y no me hacía falta coger más talla, y el cinturón me ha cogido justo debajo, de la tela esta que va más ancha, y queda súper bonito, y yo con la barriga, pues es un vestido, pues eso, que me he cogido cositas, que si tienes barriga, si quieres disimular, si estás más rellenita, pues que te sirven un montón, que haces muy buen cuerpo, y que vistes mucho, y este también me lo voy a poner un montón, la tela es gruesita, por dentro no transparenta nada, y por fuera hace como el canal este que os he dicho, pero es tela, que no es algodón, en plan de que también se desgasta, esa tela que se desgasta, de camiseta, sino que es telita, otro tipo de telas, que no sé como, no soy yo aquí costurera, ni experta en las telas, uy se está quedando esto muy apagado, ahí mejor, ¿verdad? Sí, bueno, más o menos, y, el siguiente vestidito, este si es más apretado, las cosas que me la he querido coger más apretadas, pues por ejemplo este me lo he cogido en color negro, el negro es atemporal, te lo puedes poner en cualquier época del año, en cualquier momento, que te va a vestir, que va a ir arreglar, que va a ir mona, que va a ir bonita, y este si me lo he querido coger, esta es la talla M, queda ajustadito, bueno, deciros que es cuello en V, así en piquito, y también en media manga, tres cuartas, a mí este tipo de manga, pues solo te lo puedes poner en otoño, porque, por lo menos en Granada, en primavera, se mete el calor de golpe, y, y en invierno, pues no pegáis con media manga, la verdad, así que esto es más bien manga de otoño, y, a no ser que en invierno, pues vaya a un sitio con calefacción, que sí, es entubadito, por la rodilla, un poquito debajo de la rodillera, y este si va pegadito al cuerpo, este la, pues como el rojito que os he enseñado, de esta tela de como de canales, que hace rayitas, y, eh, talla M, ya lo he dicho, y este va pegadito, pero al ser negro, o sea, de frente, parece que tienes tu cuerpo con figuras, y te das de medio lado, y se te ve toda tu barriga, porque el negro es lo que tiene, es muy elegante, va arregladita, y me gusta muchísimo, muchísimo, sé que me lo voy a poner un montón con la barriga, en navidades, en cualquier cosa que tenga de ir un poquito más arreglada, es tanto este como el burdeo, lo voy a utilizar un montón, y me ha gustado mucho, calidad, precio y todo, excelente, me lo estaréis viendo también puesto, a ver como, que tal me queda, vosotras me decís en comentarios, que tal me veis la ropa, aunque no sea de embarazada, pero sirve, ya veréis que ya tengo bastante barriga, que ya estoy de 20 semanas, y, y queda bastante bien, y por último, me quise pedir este tipo de bolsito, que es como bolso monedero, eso, el bolsito es estilo monedero, de estos que se llevan ahora, grandecito, porque, pues eso es para, yo tengo el iPhone, el grande, y me cabe perfecto, o sea, este bolsillito sería para, para meter el móvil, lo cierro, me cabe perfectamente, si suena es muy cómodo de coger, la verdad, y luego aquí tiene, pues su cremallerita grande, que es como una cartera, para fotos, tarjetas, billetes, un poquito para todo eso, y luego por la parte de atrás, del todo, pues lleva otro bolsillito, para moneditas, para el billetillo de 5 euros, para lo que necesites, y esto trae, pues su cuerdecita larga, uy, se ha quedado abierto, y lo llevas cruzado, y la verdad es que es muy, muy, muy cómodo, porque si te suena el móvil, lo escucha, lo tiene a la mano, que es nada más que sacarlo, y mirad, pues queda, ahí está, colgadito súper chulo, el color me parece, había varios colores, pero yo quise coger, este marroncito así camel, que con los jersey, los colores que me he cogido, pues combina genial, y la verdad es que, me ha gustado bastante, a ver, esto piel no es, huele un poco a plasticucho, lo único que no me gusta del bolso, es eso, que el asa, se lo podían haber currado, y lo podían haber puesto marrón, por los dos lados, no que por ahí, se ve un poquito plasticoso, pero lo que es, el bolsito así en general, pues está, está bastante bien, y sobre todo, que es, muy útil, lo he cogido por útil, y ahí llevo yo, pues mi móvil, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que os voy a dejar los links, de la ropita, todo en la cajita de información, y los códigos de descuento, que el 15, pues está muy bien, aunque te cojas una cosita, pues tiene el 15, y si quieres el 20, a partir de unos 50 euros, pues te puedes aplicar, el código del 20, todo lo voy a tener abajito, en la cajita desplegando, y que ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo, que si te ha gustado este, déjame dedito arriba, que yo lo sepa, no olvides suscribirte al canal, si todavía no lo habéis hecho, que es el botoncito rojo, que hay por abajo, si activas la campanita, yo tú te avisa, cada vez que subas un nuevo vídeo, y no te lo pierdes, y nos vemos muy prontito, en el siguiente, así que cuidaros mucho, y chao.